Muchachos, Don Day ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué haces, Sebas? ¿Cómo va? ¿Qué haces Ale? ¿Cómo estamos? Andrés Miguel ¿Qué haces, Reniel? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Austin? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Reniel? No sé por qué tanto silencio Pero El ritual Acá para que le den con la pelota A este Opa ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? Espero no llegar nada No, 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 no Ahora, no, no, no No, 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 no ¿Qué carajos? Lo que dijo yo solo lo cogí y lo tiré así, todo la mano, mira qué incómodo nos sentimos nosotros al hacerle la broma a él, pero en la cara, mirándonos como que ah, y entonces cuando no, nadie lo hizo, yo le di la mano, me gusta su pelo, no, se parece al hermano de ¿Con quién bailaste en casa de las chicas? Con Andreina. Sin sericidio. Sin sericidio. Sin sericidio. Déjame ponerte en contexto. Él no es el novio de Andreina, las puertas están abiertas, él ha visto el programa, él sabe todo, voy a actuar como si se que no sé, no, dale, dale, que sepas todo, aquí tienes que ser honesto. Bueno, Checho, una vuelta, si usted ha visto el programa, ¿qué es lo que le llama la atención? Claro, yo respondí, yo respondí, gris, pero allá, acá, tiene que responder acá, gris, no, ahora, ahora, aquí, aquí, gris, Andreina, ¿quién más? Pregunto a Sergio, ¿quién matas? ¿Quién besas? 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 No te lo recomiendo, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Lo bueno es que tú has visto el programa, brother, o sea, nadie te va a recomendar ¿Quién besas? Y Melisa? No, Melisa, respeto. No, Melisa, respeto. Melisa, respeto. Bueno, y güey, ¿qué ves a Gris y Andrina, diferentes a las dos? Eso le dije, mira, gris me parece sexy, muy sexy, muy sensual. ¿Qué? Y Andreina me parece más, más amorosa de ahí. Ahora, tiene más oportunidades con Gris, aunque no sé, porque por ahí hay alguien suelto. Porque Andrina ya está hablando con él, tiene sentimientos por él, pero no es de él, como que Gris está tienes oportunidades. Bueno, chicas, ¿qué les pareció el chico nuevo? La verdad, a mí me pareció agradable. Sí, bueno, no, 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 no seman esas cosas. Es que no puedo porque me incomoda. ¿Qué? Nada que digan que porque ya me han visto que me da un detalle o hablo, no, no es contigo. No, pero no nos contaste, bebé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? De nada, es que no estoy vuelto. ¿No volvieron? Así se vio bebé, muy romántico, súper romántico, es súper romántico. Todos creen que con una docena de rosas. A veces eran dos docenas porque yo solo veía como le caían rosas en la cabeza. Me aburra de eso, pero con esa docena de rosas. Quiero que se esfuerce. ¡Ey! ¡Cállate! ¡Adelante! ¡En el primer encuentro de la noche! ¡Eso es! ¡Cállate! ¡Eso es para mí, amigos! ¡Vamos a mi gallito! ¡Eso es sergio! ¡Eso es calentado! ¡Eso es el ganador! ¡Eso es el ganador invicto! ¡Vamos! ¡Eso es cojo! Se yo que era el campeón. ¡Si le ganas a él, le ganas a cualquiera! Menos, ¡es lee! ¡Eso es tuve que pasar por todos a él! Si le ganas a él, le ganan a cualquiera. ¡Entonces! ¡Porque es un duelo para el duelo! ¡Vamos a Sergio en el skin izquierdo! Tenemos a un boliviano próximo de este soltero. Tranquilo. 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 Además, el boliviano de Bolivia. Tú vas y cuentas las cosas. Quédense adelante de la cámara. Tranquilo. Es que lo tocas y no se llega. Pero mira, te puso bravo. Tranquilo, eso es más fuerte. Sí, es verdad. Cuando yo suelte. Ya, ya, ya. Silencio. Silencio. Bájame la manito. Silencio Bruno. Cuando yo suelte la mano. Serio. Uno. Gana. Serio. Gana porque nadie ha ganado. Uno. Gana, no en serio. Uno, dos, tres. Eso. Un saludo tranquilo. Tranquilo. Señoras y señores. Si viste, para qué renié. Para que renié. Hemos de la solucía. Escuchado. La abuela. Este es el báutico. Esto es suena. Con confianza. Paraguayas, por la ruta, por la ruta. Y dos tambores. Confía, Sergio. Piensa la sensualidad de Gris. El encantador de Andreyina. Y el astrología de Mare. Vamos a ver. Confía. El que levanta tu cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver si aguanta la asfixiada. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta la asfixiada sin respirar. Es que no hay llave. No hay llave. No hay llave. No hay, cabrón. Demarado para la bendición. Yo creo que ya está. Dale, dale, dale. Cierra los ojos, que viene la bendición. Ya viene, ya viene y Sebastián, ya viene y Sebastián. Ya sé lo que viene, ya sé lo que viene, ya sé lo que viene, dice. El, el, el dio, mi inauguración. Este de mi hijo. De todas las chicas que conociste ya a cuál matarías, a cuál besas y con cuál casas. Me preguntaron, yo respondí primero a quién mataría, dije a Jessica. Por qué, por qué, por qué, por qué es la diabla, no tiene problema con la muerte. Ah, bien, bien, bien. Válido, válido, sí, y después para no quedar mal. Y a quién me salía, dije Gris. Ah, bello, querido. Ah, ya no, ya no, ya fue. Es más, ella es la única, soltera, 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 soltera. Esa más es la que todo lo sé. Es que ese capítulo no lo has visto todavía, amor. ¿Y con qué? Jessica también está soltera. Ahora te ponemos en contexto. Hoy mira el poder del amor cuando llegas a los tiempos. Andreina también está soltera. ¿Y con quién me casaría, dije Andreina? Todos se quieren casar con Andreina. Todos. Increíble. ¿Por qué Andreina para casarte? Es muy linda y es muy amable. No, pasa que ella es de para ir la más amorosa, creo yo, no sé. Tipo con los otros siento, siento más atracción. ¿Cuándo fue tu última relación? Timba de peinado. Antes de que se pare el mundo hace un año y algo. Sería que se toque así. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró tu última relación? Un año, un año, un año. Bien, un año. Sí, pero bien, pero bien. Pero bien venido. ¿Qué cosa? Porque viniste al show? No, 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 hace un año. Hace un año que no volé a Ema, hace un año que no sé de ella. ¿Qué opinas, Edgar? Edgar me parece muy... Sincero. 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 Seba me parece que estás loco. ¿Estás loco? El que eres un hombre más atrevidos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, no, no, no! ¡Suéltame, no, no, no! Pero loco bien, loco bien, loco bien. Es el loco lindo. La chapeó. La chapeó. El loco que te hace reír. En buen sentido de la palabra. Ahora lo eliminamos, ya.